Hoy te traigo como hacer mantecadas esponjosas panadería mexicana. Sigue viendo el video para que no te pierdas este delicioso pan mexicano que te encantará. Sin más, vámonos al video. Hacer este delicioso pan es de lo más sencillo. Todo lo que tenemos que hacer es que vamos a batir nuestros huevos con el azúcar hasta que el azúcar se haya disuelto entre tus dedos. Tal y como tú lo vas a ver en el video, haz esta prueba para asegurarte de que tu azúcar sea disuelto. Cuando ya tengas ese punto, vamos a agregar la leche. Y vamos a seguir integrando nuestros ingredientes junto con la vainilla. Ya sabes que todos los ingredientes te los dejo en la cajita de la información. Vamos a seguir integrando a que todo se quede muy bien homogeneizado y poco a poco vamos a ir agregando nuestro aceite en una forma de hilo. Esto significa que tiene que ir el chorrito muy delgadito y al mismo tiempo vamos a ir revolviendo. Hacer mantecadas esponjosas no es tan complicado como tú lo pensarías. Realmente es de lo más sencillo y como puedes ver, no necesitas batidora. Puedes hacerlos a mano. Si este video te está gustando, te invito a que me des un like, a compartir y suscribirte en el canal. Realmente me ayudas muchísimo con tu like porque así YouTube podrá recomendarme a varias personas. Seguimos revolviendo y en este punto vamos a ir agregando nuestra harina de poco a poco y vamos a agregar y la sal. El royal. Seguimos revolviendo, integrando todo y vamos a agregar el resto de la harina. Nos va a quedar una mezcla un poco espesita, como vas a verlo tú en el video cuando agreguemos el resto de la harina. Estas mantecadas esponjosas, créeme que las encuentras en cualquier panadería. Son realmente deliciosas y es un pan muy económico. Mira, así es como va quedando nuestra masa y esta es la consistencia que debe de quedar cuando levantas tu batidor de globo. Como puedes ver está parejo y todo está integrado. Para ayudarnos mejor vamos a vaciar nuestra mezcla en una tacita que tenga pico para acomodarla sobre nuestros capacillos. Vamos a rellenar tres cuartas partes. Como yo no quiero mis panes tan grandes, los voy a llenar únicamente hasta la mitad. Pero esto ya es cuestión de gustos. Si tú los quieres llenar un poco más de la mitad, pues adelante. Ya que tenemos llena toda nuestra charola con nuestros capacillos, vamos a poner encima un poquito de azúcar. Eso va a hacer que nuestra costra quede caramelizada y un poco crujiente. Este es el secreto para tener un doradito en nuestro pan. Y un gran sabor crujiente en la capa de encima. Esta receta te alcanza para 23-24 capacillos, dependiendo del tamaño de tu molde. Vamos a llevar al horno a 180 grados centígrados por 20 minutos o hasta que tú veas que ya están dorados. Y aquí te muestro, ve nada más cómo quedaron nuestros panes. Quedaron así de chiquitos porque te digo que yo no llené hasta las tres cuartas partes nuestros capacillos. Yo nada más los llené hasta la mitad. Este pan es muy rendidor, es delicioso y realmente te lo recomiendo. Es muy económico y fácil de elaborar. Pues bien amigos, si esta receta les gustó, ya sabes, me encuentras en mis redes sociales, Facebook, Pinterest e Instagram como Días en la Cocina. Realmente hacer mantecadas esponjosas en casa es de lo más fácil y divertido. Se volverá en una de tus favoritas. Sin más, nos vemos el próximo viernes. Bye, bye. Bye.